Ahí se puede meter una montaña en Cicla, yo no creo que le digan nada. Mire, Diana está ya en esa esquina, mírela. Ahí, allá están. Vamos para allá. Allá está la placa. Allá es que no está la placa. Sí, allá está. Mire, mire este treo. Sí, mire, todo esto es bueno para la Cicla. Claro. Baja usted aquí como nada. Los muchachos son duros para eso. Mire, mirando allá para la mesa. Oye, ¿este señor no venderá esta tierra también? De pronto. Yo le averiguo, pero... Pues... Este me lo encuentro es en Chocoba. ¿Qué, él no es de aquí? Sí, mi hijo vive aquí, no dijo que son sin... Ah, el hijo vive aquí. Sí. Pero el propio abuelo vive por allá en Chocobita. Sí, más cerca de Bucaramanga. Esos son sin... Obedeos, sin socios. Sí. No, no, ustedes pueden venir por todos estos filos y dura horas montando. Y tienen un hotelito, un hostelito donde pueda quedarse la gente. Claro. Mire la mesa. Este planito aquí está bonito. Mira la vista. Vaya, mucho orden de la llana. ¿Bueno, qué bien? Chao.